Alrededor de 25 sujetos, en su mayoría pandilleros, fueron capturados por la policía durante el operativo denominado Torbenta, en el departamento de la Unión, acusados de diferentes delitos. Donde se ha tenido el resultado de 21 personas detenidas, entre los cuales tenemos un menor de edad y una señora. Asimismo, los demás detenidos están por los delitos de homicidio, violaciones y otras agresiones sexuales. Todo esto gracias a que la Fiscalía General de la República y el departamento de investigaciones de acá, de esta delegación, pues comenzaron a trabajar para darle seguimiento a estos delincuentes. El resultado es 21 detenciones que hemos tenido hasta el día de hoy. En el caso de la señora y el menor de edad, ¿están relacionados a qué delitos? A los delitos de violaciones y otras agresiones sexuales. No le quisiera dar más detalles referentes a eso, ya que puede intervenir en las investigaciones, ya que, como ustedes pueden observar, ahorita se les andan realizando todo lo que son los chequeos médicos y sus defensores. ¿Cuándo fueron capturados esos retos? El operativo comenzó, como les repito, el día de ayer a las 8 de la mañana y terminó el día de ahora a las 8. Fueron capturados en diferentes municipios de acá del departamento de la Unión. Tanto la zona norte, que comprende los municipios de Anamoró, Santa Rosa de Lima, como la zona sur de lo que es el sector de Conchagua y el Tamarindo, y aquí el casco urbano del departamento de la Unión. El subcomisionado Max Martínez, subjefe de la delegación policial de la Unión, dijo que se trata de un operativo en cumplimiento de unas órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República. Son personas vinculadas a lo que son privaciones de libertad, personas que han participado en amedrentar a las personas para que se vayan de sus lugares de residencia. Tenemos sujetos vinculados a lo que son violaciones agravadas en menor incapaz. Tenemos sujetos vinculados con diferentes casos de homicidio. Básicamente son los casos más relevantes que hemos resuelto en este momento. Entre los delitos están algunos pandilleros que amedrentaron a las víctimas para que salieran huyendo de sus lugares de residencia y otros vinculados a violaciones y casos de homicidios. Con edición de Carlos Cruz, informó Fernando Padilla.